Sujetos armados ejecutan a dueños de un local de venta de autos la mañana de este miércoles. Los hechos ocurrieron en Montesalas, a un costado de la carretera federal Fortín-Conejos. El oxizo fue identificado con el nombre de Orlando Hernández, de 35 años de edad, quien al momento de los hechos conducía una camioneta Ford Ranger. En el lugar arribaron elementos policíacos quienes acordonaron la escena del crimen.